Sí, la verdad es que, bueno, muy agradecido con todos los compañeros. Entonces, bueno, la verdad es que la recuperación con calma, porque lo que no queremos es tener una recadilla. Bueno, eso habría que valorarlo, porque precisamente que tendría apenas, tal vez, una semana de estar trabajando con ya full. Pero bueno, eso tendría que hablarlo tanto con el fisioterapeuta como con el cuerpo médico de la liga, para ver qué determinación se puede tomar. Pues bueno, vamos a ver, tanto a Donis, como a Mauricio, como a Hugo, en su momento que les tocó atajar, la verdad es que lo han hecho muy bien. Son grandes guardametas, pues solamente que ellos, a pesar de su juventud, han afrontado los partidos a como tienen que ser, con mucha valentía, mucho temple, mucho carácter. Entonces, pues solamente que han salido avante. Pues solamente que errores van a haber, solamente que por su juventud, pero bueno, eso conforme van pasando los partidos, pues solamente que van agregando mucha más tranquilidad, más confianza. Y más Mauricio.